Resurgimiento, sobrevive para redesplegar a tu equipo. Elimina objetivos para hacerlo más rápido. Coloca un punto de despliegue. Zona de despliegue marcada. Voy a ir mi capitán. Luego aquí. Voy a ir mi capitán. Voy a ir mi capitán. Enemigos detectados. Posiciones marcadas. Reconocimiento de enemigo terminado. No saben dónde estás. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. UAV hostil encima. UAV hostil activo. UAV hostil activo. Vuestro equipo llegó a la zona segura. Vuestro equipo llegó a la zona segura. Va. UAV hostil exec exists. UAV hostil activo. LAURAV hostil Business. ANárius hostil favorito. protective power. U.A.V. hostil en el sector. No hemos acertado. Equivo abatido. Marcamos al resto. No hemos acertado. 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 No hemos acertado.